Una vez más, estamos movilizados en todo el país, organizaciones prestadoras de servicios de atención a personas con discapacidad, en conjunto también con todo el sector de transportes, con equipos profesionales, profesionales individuales, reclamando, reclamándole al Estado, nacional y provincial, que reconsideren el sector de discapacidad, que está en una situación muy crítica de emergencia, los recursos no alcanzan. Hace ya más de un año que no hay aumento de aranceles, ustedes si no saben, hay todo un sistema de valores que se establece y que lo fija el gobierno nacional y en función del cual estas instituciones pueden lograr el financiamiento. La falta de aumento ha hecho que se haga insostenible en un marco inflacionario del que todos tenemos conocimiento. ¿Y el monto que pretenden darle de aumento es ínfimo comparado con los números de la inflación? En números concretos, redondos, se solicitó ya de hace varios meses, se viene reclamando por un 40% de recomposición. El gobierno apenas ofreció en un acuerdo, bueno, en el sector, en las áreas de gobierno donde esto se define, del 10% a partir de diciembre y recién haciéndose efectivo en marzo, abril del año que viene. Hay, obviamente, instituciones, prestadores de transporte que están en una situación muy, muy crítica y está en riesgo seriamente la continuidad de la atención. Y de hecho algunos ya han pasado, han quebrado, digamos, también. Además, tienen una deuda de varios meses con las obras sociales. Bueno, eso ha sido recurrente, ya es como, digamos, lo natural. Es así, a esta situación hay que agregarle la demora en los cobros que va entre los 3 y los 6 meses. En el caso del transporte, por ejemplo, están cobrando con 9 meses de atraso. O sea que es inviable, es absolutamente insostenible poder continuar brindando la atención. ¿Y ustedes durante toda la pandemia nunca pararon? ¿Se fueron adaptando a los protocolos, a las exigencias, pero siempre brindando el servicio? Es como decimos, nosotros continuamos trabajando. Acá, como nos pasó a la sociedad entera, tuvimos que reconfigurar, flexibilizar, crear una nueva forma de trabajo, pero siempre priorizando el vínculo de la familia y de la persona con discapacidad para que les llegue el material, para que les llegue el apoyo, para que les llegue la atención que se necesita.